Muy buenas a todos paseantes de youtube bienvenidos a un vídeo que yo jamás pensé en llegar a hacer algún día que esto es blood born que nos hemos vuelto locos aquí está nuria conmigo hola a ver tú tú que estás pensando de todas estas calaveras que están aquí comiendo de mi lámpara o se están aquí rezando no sé no sé qué están haciendo te vas a acojonar en breve bueno vamos a ver si os habéis comprado el juego si lo queréis comprar si no habéis llegado a esta parte que sepáis que estamos yendo de camino a intentar que yo no prometo nada intentar cargarnos al segundo boss el padre gas coin gas coin jugador creo que galés muy borracho él en la realidad en el juego vamos a avisar a la nuria de que aquí viene un susto hoy gracias no pasa nada mira que rápido me lo bajo cabe decir que evidentemente me lo he chotado un poco al personaje porque bueno en principio pues bueno pues cuesta y eso pero luego ya uno se va dando cuenta de cómo hacerlo y además pues bueno ya lo que os digo mi personaje es mucho mejor pero antes de ir a lo que viene siendo el padre gas coin así de atrás se parece al de la perla negra si se parece mucho al que tenía al que tú digas al que tenía vir el botas al que parecía un pulpo vir el botas no a vir el botas era otro pero qué hostias me está dando este no me ha dejado temblando el cabrón es lo que tiene este juego que es a la mínima que te confías como se llamaba el capitán de la perla negra el otro el malo el que sale al fondo del mar con el pulpo no lo sé pero me están matando porque me están no sé contando no sé ahora voy a buscarlo sí hombre ahora ahora mismo joder pero como vienen no vienen muy motivados este parece un dementor de harry potter toma cabrón no insultes y mira este así están malditos y haría que más da que les insulten que que no les insulten bueno está dropeado que decir que me darán viales de sangre que son bastante necesarios para ir sobreviviendo y tal lo que os decía vamos a ir y ojo que esté antes de que se levante hachazo a tomar por culo vamos a ir a antes del padre gas coin que sepáis esto sí pues os puede venir bien así en plan como truco y tal en aquí me estás esperando puede venir bien como david jones eso quiero decir david jones ahora se acuerda no no yo no me acordado google lo sabía que sepáis que hay un pequeño truco con ataques exigidos hay un pequeño truco que de alguna manera nos puede venir bien de que hay una niña que es la hija del propio padre gas coin que tiene una caja de música y representa que esto no lo he probado aún pero lo he estado leyendo y tal venid venid aquí la idea es que la caja de música apacigua un poco al padre gas coin lo que pasa es que el padre gas coin se acaba convirtiendo en una bestia y la bestia se las trae antes le he quitado un poquito más de media vida la única vez que he podido luchar contra él a ver deja que voy a ir a por ti uy venga hasta luego lucas coño una bestia no me acordaba toma cabrón toma por si acaso muy bien me ha dado balas y el de arriba también me las habrá tropeado perfecto muy bien y la cajita que cajita está un poco más adelante pero bueno ahora ya un poco libre de toda esta zona podemos ir un poco hacia por la caja de música no sin antes dando tumbos como un enano porque estoy así de loco apoyar la might ir así a intimidando al personal si no la gente es muy borde ni a que borde es la gente tú fíjate que borde es la gente que haces fíjate te crees que me abrir la puerta pues no es que yo si yo no sé si tampoco te abro mira voy a encontrar dando tumbos de esta manera he encontrado tu nombre a tu hombre ideal mira mira tú qué opinas sí o qué has pillado aquí acabas de llamar a orco has pillado has pillado pero si es un bellezón le has visto acabas de llamar orco y has visto es un bellezón es más guapo que yo fíjate hasta me lo puedo llevar conmigo me lo llevo me acabas de llamar a orco no me lo afirmo no es decir no lo pregunto lo afirmo vale vale pues igual un poco me has llamado orco mira mira esta zona de aquí esta puerta está bloqueada vale lo que es que yo la he desbloqueado porque yo he venido desde aquí abajo porque claro yo empiezo a ser curioso no es un fantasma es otro jugador entonces la idea viniendo aquí de las de las alcantarillas subes por aquí pero esta zona me la pasé de largo abrí este portón y dije mira esta zona que evidentemente aquí ya llegué sin darme cuenta que aquí hay una luz roja y esta luz roja quiere decir que puedes interactuar con quien está aquí dentro entonces ahora vamos a hablar con alguien es una niña te he dicho que hueles mal no huele a cazador huele a sangre como su padre su padre fue un cazador la idea que no volvió de la cacería fue mami a buscarlo pero ella tampoco no vuelve ella se ha quedado sola asustada entonces pues bueno vamos a buscar a la madre que la madre la madre la niña o evidentemente mi mami lleva un broche rojo y no pasa desapercibido y tal entonces me va a dar una cosa que me va a hacer me va me va a dar buen servicio en principio es la caja está de música cajita de música nos lo vamos a equipar para equipar la cuando papi se olvida de nosotros la tocamos para que se acuerde entonces el padre gascoyn se apacigua en principio se apacigua no es todo sucio voy todo lleno de sangre pero bueno yo en este ascensor pondría la típica así música ambiental mira este es un momento que es bonito que es tú ves que al fondo hay unos tíos no 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 pues aparte de sorda estás ciega también pero tú ves detrás de la escalera que hay una bola enorme si tú te acuerdas de indiana jones si te vas a cagar y verás tú lo que va a pasar aquí yo vaya a marcar uno de ellos van a venir todos bueno 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 coño coño el de la bola que pasa que no la tira ya o qué sí 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 que la tira ta 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 a tomar por culo hay se ha quedado un vivo tú por poco rato por eso has visto qué guay eso sí el que se ha quedado arriba es un hijo de puta y vamos a por el padre gascoyn y vamos a ver qué tal se nos lo ves mal yo lo veo muy mal y algo ya está aquí ya está aquí ya está aquí mía mía musiquilla hostia anda 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 que ha sido útil anda que ha sido útil a que se ha quedado un poco tonto pues bueno buenas horas vale vale no me estoy enterando de una mierda pero de una mierda eh cura te cura te cura te a ver ahora madre mía madre mía no no hace falta sí 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 se queda como un toto se está transformando mierda se ha transformado en bestia bella y bestia son no 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 hostia puta que hostia madre pero bueno pero bueno déjame curarme cabrón no le puedo hacer un crítico que hostia me ha dado adiós uff ha estado a punto de muerte ya ha muerto he muerto he muerto bueno la mitad le he quitado la mitad tú como lo has visto la caja de música ha sido de mucha utilidad verdad sí 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 como un perro bueno hasta aquí hasta aquí hasta aquí mi intento pero bueno espero que os haya gustado y que veáis un poquito de qué va este Blueborn Nuria a ti que te ha parecido yo no voy a jugar a esto no no ni a esto ni a esto ni al super mario hasta luego adiós te voy a zurrar dame dame que me gusta y y y y y y y y y